Y en otras noticias del deporte, así avanza la organización de la carrera atlética San Juan de Pasto. Uno de los eventos atléticos más importantes en la ciudad capital es la nueva versión de la carrera atlética San Juan de Pasto, actividad que cuenta con el apoyo del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, la Gobernación de Nariño y la planificación de la rectora local presidida por el destacado deportista Leónzo Hugo Jiménez. En esta carrera que contará con invitados del exterior se ha confirmado la participación de atletas kenianos. La carrera entregará una significativa bolsa económica en premiación.